Todo nace de un gusto, del gusto surge a pasión y de la pasión si brincas a elaborarlo como arte es cuando sobresales. Todo el tiempo estoy muy orgulloso de ver que el hispano es un gran artesano en su trabajo. Nunca he trabajado con gente que hacía un arte así como lo hacemos ahora. Un señor que vendía botas en New York me dice, me decía, pues fíjate, entra la gente, no saben hablar nada de inglés, pero saben Tony Llama, entonces ya sé, entraban a la tienda pidiendo Tony Llama, pero no sabían hablar el inglés, porque es fácil para decir Tony Llama y más que nada es una persona, no es una industria, es una persona. Cuando escucho el nombre de Tony Llama en sí, estamos hablando de una herencia hispana, una herencia mexicana, una herencia de un gran artesano con una visión muy amplia y creo con tanto éxito este producto. Yo pienso que la gente hispana se identifica con el señor Tony Llama por haber sido un inmigrante, por de familia inmigrante y la mayoría de los hispanos vienen de familia inmigrante. Él llegó aquí nomás con sueños y cuando llegó aquí él hizo sus sueños realidad. Aunque el señor Tony Llama no haya nacido aquí en El Paso, él aquí fue donde creció, donde hizo su granita arena, donde la ciudad lo adoptó como hijo adoptivo. No se me hace que va a haber otro señor como mi abuelo, otra compañía como Tony Llama en mi vida. Tony Llama va al paso con todo estilo de vida, pues no importa su actividad, hay un estilo perfecto para usted. Si usted exige calzado de calidad, póngase un par de botas Tony Llama, la marca de prestigio mundial. Tony Llama, botas de calidad elaboradas a mano desde 1911. Mi nombre es Tomás Garcilas y soy un charro. Un charro se define como su identidad es mexicana y a través de sus atuendos que posee también habilidades con los caballos y con la riata. Vamos a establecer una diferencia entre el vaquero y el charro. El vaquero es un hombre que trabaja en el campo, con el ganado y con las tierras y con el rancho. Y el charro adquiere unos conocimientos más elevados en cuestión a la riata, el arte de flores de riata y el domar a los caballos, el amanzarlos, el arrendarlos, llenarse más de habilidades a otro nivel. En el mes de septiembre se celebra la herencia hispana, porque a través, en el ombligo del mes, que es el 15 de septiembre, se celebra el día de la independencia de México. Pero, independientemente o acompañado de yo mismo, se celebra el mes hispano, en el cual estamos muy agradecidos de que se le brinde ese honor, porque podemos sentir ese orgullo de la integración de nuestra misma nacionalidad. En buscando la historia, leí que el conquistador coronado, cuando se vino acá para los Estados Unidos buscando el oro, y era el indio que cuidaba las vacas, pues tenía que proteger los pies por las ramas. Y eso comenzó con las chapas, ¿verdad? Pero cubría más bien el pie, y especialmente debajo de la rodilla. Aquí en los Estados Unidos, después de la revolución civil, combinaron, por ejemplo, la punta para montar más fácil. Eso fue del mexicano. Y luego combinaron el tipo bota a inglés. Pues de ahí comenzó, y luego después le pusieron el diseño arriba, para sostener la bota, para que no se caiga, para que no se caiga la bota. Las botas Tony Lama se han elaborado por expertos artesanos, usando solo los materiales más finos. Tony Lama, una tradición de calidad y prestigio. En la fábrica, Tony Lama, el 99% de los artesanos son hispanos. Pienso que los artesanos de la bota Tony Lama, es lo mismo que contribuye uno con el orgullo de ser charro, de tener una pasión y el orgullo para la redundancia, de saber lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Y es donde identifica la esencia de un resultado. Los artesanos eran una parte muy importante para mi abuelo y su familia. Yo pienso que la gente hispana son bien trabajadores y siempre parece que si hay modo de que pueden llegar al trabajo, van a llegar. Si van a hacer el trabajo, lo van a hacer bien. Yo vivo en Juárez y para llegar aquí a El Paso por mi trabajo, yo hago hasta dos, dos horas y media, tres de línea para llegar aquí a mi trabajo. Él empezó con mucha gente de México, de Juárez. Y mucha gente venía y les trabajaba y te iban para atrás. Y yo digo que la conexión de la bota y lo hispano es por esa razón. La gente hispana se identifica con Tony Lama por su dedicación y esfuerzo y calidad del producto de Tony, de la bota Tony Lama. ¿Quiénes son los que construían las casas, los edificios, las carreteras? Es el hispano. Al mismo tiempo, veo que los, por ejemplo, los que trabajan en Tony Lama y otros, los hijos de ellos están yendo ya al colegio, se están mejorando. Yo me siento orgulloso de la comunidad del hispano por lo juntos que somos y lo orgullosos que son de su familia. Porque hay mucha gente que han sacado mucho sus hijos, han comprado sus casas y son muy orgullosos aquí por eso. Para mí, la herencia hispana significa unión a la familia, recordar nuestras raíces y festejar. La unión familiar en la comunidad hispana prevalece bastante. Se puede ver que a través de nuestros tíos o gente mayor, como mis abuelos, en muchas familias existentes que son quienes tienen el mando o el compromiso de integrar a sus pequeños. Porque en un mundo moderno se llenan de cosas nuevas, de cosas innovadoras que se pierden y tienen que siempre tener los pies sobre la tierra y regresar a su raíz. Y de ahí poder florecer, poder crecer con esa fuerza de moral, de religión, de fuerza psicológica, de poder sentirse fuertes para poder enfrentarse a un mundo fuerte, moderno. Sí, pues mi motivación de estar así, de siguiendo, de hacer dos horas de fila y dos de ida, es para sacar a mi familia adelante, a mi esposa y a mis dos hijos. Es lo que me da el orgullo del hispano que se está levantando, que se está levantando y siendo parte de este país. Yo creo que tenemos personas donde se conectan con la vota de Tony Lama por la razón que, como lo sacó adelante, lo sacó adelante con su nombre y su calidad y con el respaldo que agrava de la gente hispana. El señor Tony Lama puso aquí su granito de arena aquí en El Paso. Aquí fue donde tuvo éxito, donde fundó su compañía y es algo que los hispanos miramos mucho. Es algo que podemos dejar como un legado, podemos dejar como herencia a nuestra familia. El legado que yo le dejo a mi hijo o que él reciba es continuar de conservar nuestra tradición, que es una historia de más de 500 años y que a través de estas raíces él pueda continuarla, porque estamos compitiendo con un mundo moderno, donde ya se está perdiendo mucho de nuestra herencia, de lo western y lo charro y lo vaquero. Y esa es una tarea que le corresponderá y que lo lleve con mucho orgullo y que lo presente con mucho respeto. Todo lo que hice, lo hice para darle el nombre, para que mucha gente lo reconozca. Yo pienso que mi abuelo dejó un legado muy fuerte y que sigue todavía y que ojalá que podemos seguir con él. Se puede decir que Tony Lama es hijo de El Paso, porque cuando llegó aquí empezó su fábrica, su familia, empezó a trabajar con mucha gente de la ciudad. Mucha gente de la ciudad le ayudó a él y sigue la compañía más que 100 años, cuando otros que a lo mejor estaban ahí o empezaron después ya no existen. El legado que dejó el señor Tony Lama es una cosa que yo creo en mi corazón que nunca va a morir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!